Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso porque estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Bueno, estamos acá en nuestros estudios De la avenida Brown y del Valle Ya estamos terminando el programa de hoy Estamos terminando ya el programa Ya la pasamos linda un rato Nos cagamos de risa un rato Así que, bueno, mirá, ya hay gente, boludo Ahí tenemos los pececitos Ah, el arrellito, loco, qué lindo Me estoy sacando un moco ¿Y el caco qué hace? Caco Bueno, gente, gracias a todos los que nos visitan en la página Nosotros estamos en YouTube Y...